Bueno mi gente, pues estamos en el panteón, en el panteón podemos encontrar muchísimos materiales para trabajar la magia, la brujería y la hechicería, tanto para hacer amarres, para hacer destrucciones, para hacer limpias y abrecaminos, sí, aunque ustedes no lo crean, aquí podemos encontrar muchísimo tipo de material y ayuda espiritual, porque muchos de estos difuntitos, cuando les pedimos que si les pueden ayudar a hacer amarres, esas mujeres que sufrieron por amor, esas mujeres que batallaron en su vida cuando estaban en este mundo terrenal, les pedimos, les damos ofrenda y nos ayudan a dominar a tu pareja, nos ayudan a dominar la mente, el corazón y el sexo de tu pareja, podemos dominarla, esos hombres que fallecieron amando a sus esposas que también están sufriendo, que sufrieron en su momento, bueno, pues también nos ayudan a dominar a tu mujer, así que aquí podemos encontrar de todo, hay lugares en los que podemos enterrar amarres para que estos difuntitos nos cuiden nuestros amarres, nos cuidan y nos protejan, obvio, siempre se pregunta, siempre que les pide permiso, no hay que llegar a violentar un panteón, no hay que faltarles el respeto, recuerden que esto es su casa, es su territorio, nosotros venemos, visitamos y nos vamos, ellos aquí se quedan, aquí se van a quedar por la eternidad, este es su reino, este es su lugar de ellos, no podemos llegar y faltarles al respeto, todo se hace con una ceremonia, con un ritual, se les pide permiso, se les da luz, se les da ofrenda y si ellos quieren ayudarnos, pues entonces podemos trabajar, aquí en estos panteones, con la ayuda de los panteoneros, venimos y pedimos información y ellos nos dicen que personas murieron con 50 años, a los 100 años de casadas, a las personas que murieron de muertes trágicas, que fueron asesinados o murieron en accidentes, pues esas tierras, esas energías de esas tumbas nos sirven para hacer destrucciones, este tipo de árboles secos, como pueden ver, este árbol está seco, no tiene nada de vida, en estos árboles son maravillosos para enterrar las cosas de destrucción, cuando queremos destruir a una persona, cuando queremos causarle daño a una persona, lugares como estos son muy mágicos para destruirlos, entonces aquí en este lugar, venimos de vez en cuando a llevarnos todos los materiales que necesitamos, que nos ayuden a trabajar, también por las noches venimos y hacemos las ceremonias a pedirle a nuestros espíritus, porque aquí hay un mundo nuevo, mágico, que allá afuera no podemos ver, encontramos espíritus buenos que nos van a ayudar a sanar, a quitarnos nuestras enfermedades, hallamos espíritus enojados, porque no les tocaba el partir, porque los mataron, los fallecieron, espíritus que no querían irse, que todavía tenían muchos años de vida y que desgraciadamente la mano de un criminal les truncó su vida y están enojados, eso nos ayudan a hacer destrucciones, así que estamos aquí trabajando para ti, te doy un poquito del conocimiento que puedes encontrar en el panteón, espero te sirva y por favor, cuando vayan a los panteones no le jueguen al brujo, porque para ser brujo se necesita demasiado, hay que abrir portales, hay que tomarlo con respeto, no cualquiera puede llegar al panteón, no vas a llegar al panteón a abrir un agujero en la tumba y dejar ahí un entierro, porque el muertito, la entidad se puede enojar contigo y lo que te vas a llevar es la energía cargando, que te va a molestar, te vas a llevar esa energía cargando, que te va a jalar los caminos, que te va a jalar las patas, que te va a causar dolor, te va a quitar la energía, y se la vas a llevar lo peor, se la vas a llevar a tu casa, a tus hijos, a que moleste a tus hijos, a tus familiares, así que no le hagan al tonto, mejor busquen la ayuda con una persona que sepa, estamos aquí para servirte cualquier tipo de trabajo, 100% magia negra y sobre todo permanente y 100% garantizada, soy tu amiga y guía espiritual Eva Moreno, la bruja del mundo, obviamente.